Si anoche mientras gritabas ahí en la fiesta se dio por ahí las copas y hoy tu cuerpo está sufriendo terrible, no llores. Mejor sigue estos consejos sobre lo que debes ingerir. Lo que sí debes ingerir es esto, bebidas deportivas y agua de coco. Lo que debes de beber es lo que toma un corredor después de entrenar. Es lo mismo que se debe tomar después de que se pase una noche de copas. Mientras las bebidas deportivas te ayudan a hidratarte, el agua de coco te brindará potasio que es justamente lo que tú necesitas ahorita. Plato de cereal. Los cereales fortificados y ricos en vitaminas te van a ayudar a reponerte físicamente y a recuperar tus niveles de azúcar. Lo mejor sería acompañar este desayuno con alguna fruta. También hay que comer pan tostado con mantequilla de maní. La crema de cacahuate es ideal para combatir la resaca pues los cacahuates contienen niacina, muy buena para metabolizar el alcohol. Así que, ok, ya lo tienes. Crema de cacahuate, súper fácil. Y ahora algo muy rico y delicioso que va a caer sorprendentemente bien a tu cuerpo es un delicioso caldo de pollo. Es un remedio impresionante pues restituye los líquidos y el sodio perdidos durante la ingesta de alcohol. Así que ya lo tienes. Si puedes preparar un rico y delicioso caldo de pollo va a ser excelente. Consume mantequilla de maní, bebe agua de coco y pues ya lo tienes. Vamos, esa resaca tiene que terminar. ¡Suscríbete al canal!